Felicidades, un año más de ayudar, de estar al pendiente de gente de cosas. Muchas gracias, gracias por venir y feliz de que pueda también saludar a tantos fans, a tanta gente que me sigue a través de las redes sociales, que de alguna manera siempre me dicen vende ya la ropa, vende la ropa, mucha de ella nueva, como se están dando cuenta, mucha de ella, pues no, pues mucha, yo creo que la mayoría que solamente la usamos una vez y dos o tres horas, depende del evento, ¿no? Y a súper buen precio aparte. Cuéntanos, ¿para qué es esta venta? Pues mira, es para, ustedes saben que cuando yo he hecho las ventas, que es para alguna causa, ya sea para un asilo, que siempre está presente, como lo he hecho incluso para Acapulco. Pues ya sabes que a mí me gusta dar la mano y a manera de agradecimiento a la vida, a Dios, que me han permitido cumplir mis sueños, que es trabajar en lo que más quiero, que es la televisión. Y pues es regresar un poquito de eso, o sea, mucha ayuda, sea poca, pero pues de alguna manera siempre estar presente y agradecida con Dios sobre todo. Y nos queda claro que eres una mujer bendecida, ¿no, Gali? Pues por todo lo que has logrado cosechar en todo este tiempo de trabajo y compartes parte de ella. Pues mira, yo creo que de lo que más orgullosa me siento, si me pongo a pensar de lo que he hecho, para algunos he hecho mucho, para otros he hecho poco, pero pues es cosa de cada quien, ¿no? Pero es haberle podido sacar de trabajar a mi mamá, que es de lo que más orgullosa me siento, de haberle podido comprar un techo que ya no se preocupe nunca. Y pues es de lo que más orgullosa me siento, también de ser una mujer súper trabajadora. He trabajado desde que tengo uso de los 11 años, yo andaba buscando donde quiera chambitas ahí por la cuadra, hasta lo que he podido hacer hoy. Y no me veo sin trabajar, o sea, no me veo sin trabajar. Siempre estoy planeando qué cosas hacer. En televisión, pues, gracias a Dios, bien, regresa a la casa a los famosos México. En hoy, pues, ahí sigo a través de los años, muy agradecida también. Pero fuera de la televisión también me gusta como emprender otras cositas, ¿no? Le vaya bien o no, pero lo importante para mí es no quedarme con las ganas de hacer cosas. Oye, ¿cómo te sientes justamente con esa interacción con tu público? Porque a final de cuentas están compartiendo algo que tú ya vestiste, algo que ya se vio en televisión y que va a ir a parar a manos de algún fan tuyo. Sí, sí, pues muy agradecida, porque incluso muchos de los fans vienen o por un par de zapatos, o por una gorrita, o por... Hay mucha ropa nueva, como lo pueden ver. Muchas que vienen porque van a tener algún evento, porque ya lo vieron, o porque lo quieren guardar nada más. Pues no me queda más que agradecer a la gente que se tome el tiempo, que vengan para la foto, y pues aquí yo feliz de la vida de recibirlos y de estar un ratito con ellos.